En una correa unificada, un grupo de mijos planean robar billones y billones de wons de la casa de la moneda. Chapas y milicos harán todo lo posible para poder atraparlos, así como a la mente atrás de todo el atraco. Hoy con el resuminator, la casa de papel. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. Empezamos. En cada inicio de los 6 capítulos nos cuentan la historia de los personajes, Tokio quien escapa hacia el sur de la dictadura de Corea del Norte y de esa forma tener una mejor vida. Berlín, este mijo que vimos en el juego del calamar. De igual forma que Tokio cuando niño trató de escapar del norte, pero fue atrapado y encerrado por los milicos. Cuando tuvo una edad mayor, realizó una revuelta escapando de aquella cárcel, convirtiéndose en un hombre frío y calculador. Moscú y Denver, estos dos son padre e hijo, nunca tuvieron una vida normal, de manera que no les quedó de otra que pertenecer al bajo mundo de ser criminales. Río, un joven que estudia medicina, obligado por su padre, quien nunca lo supo valorar porque es un hacker más o menos como el de Wikileaks. Estos dos gorditos llamados Helsing y Oslo, unos matones desde que nacieron. Nairobi, experta en falsificar o la mentirosa del grupo. La chapa o policía, esta mijo es la que negociará con los choros, y para los que no saben el significado de choros, en mi país significa ladrones. Esta nena tiene varios problemas personales, ya que anda en un juicio por la custodia de su hija y su madre que tiene Alzheimer. El capitán Chang, un policía que también ayudará a atrapar a los mijos. El profesor o licenciado, porque da lo mismo llamarlos así en mi país, pero su historia les contaría al final. También está el director del banco, el subdirector, la hija del senador de Estados Unidos, y esta nena que es como la secretaria del director o algo así. Pero le llamaremos la nena del banco. Está bien. La historia empieza así, unos mijos de la escuela van de visita a la Casa de la Moneda. Ahí mismo les acompaña la hija del senador, quien va a ser un punto clave para los atracadores. Mientras los mijos con sus singulares trajes y máscaras diferentes de la serie del occidente, asaltan un trailer para poder ingresar al lugar donde está todo el billuyo. Logran entrar a las instalaciones, pero las nenas son atrapadas y todo empieza a salir de control. Disparos por aquí, disparos por allá. Todos los trabajadores se convierten en rehenes, ahora van a la caja fuerte y en minutos la abren, donde existe full, pero full business. Al tratar de salir, Berlín amenaza con matar al director, porque el mijo los estaba espiando. Por cierto, ellos tienen la regla de no hacer daño a nadie. ¿Qué educación? No, con delincuentes como usted a gusto tratar. Después llega la policía y se arma un tiroteo al estilo de Free Fire. Ryu es atravesado por una bala, pero al menos no murió. Luego los altos mandos políticos están preocupados por la situación, de manera que llaman a esta señora con el nombre de Son Yu Jin, pero nosotros ya le bautizamos como la chapa. ¿Quién va a ser equipo con el capitán Chang? Aquel tipo quiere llevar a su escuadrón y liquidar el problema, y la nena por su parte quiere hacer un trato con los ladroncillos y resguardar la seguridad de todos. Once horas después siguen sin poder lograr un trato, pero el cap y su jefe quieren entrar a como de lugar. Pero la chapa quiere resolver todo de manera pacífica, por ende la terminan sacando del juego. En la misma noche vemos que la nena y el profesor son amigos, pues el mijo ya tenía todo planeado, por si las moscas. Entre estos dos hay una atracción amorosa, pero entre comillas. Entonces los milicos toman el control. Ahora los choros también se preparan para el ataque, de tal manera que vistieron a todos los rehenes con trajes similares, y terminan ganando posición. ¿Recuerdan a la hija del embajador de Estados Unidos? Pues los chapas se enteran que es una de las rehenes, por lo que cancelan el ataque y quedan así como payasitos. Y otra vez llaman a la chapa para poder hacer el trato con los vándalos. Mientras pasan las horas, los rehenes siguen trabajando para crear e imprimir más dinero, y al parecer los choros tenían un plan de escapar hallando un agujero. La chapa llega y toma el control de la situación, deduciendo que estos mijos no son ladrones chimbos. Pues sí güey, no mames. Los rehenes tratan de buscar una salida. En el primer intento, el director y el subdirector consiguen despistarlos y buscar ayuda, pero son atrapados. Segundo, el director, la nena del banco, que por cierto son amantes, y la hija del senador, tienen un plan para llamar a los policías. Al ejecutar la idea llega a Denver, pero no se da cuenta, y la que fue a ganar tiempo es atrapada. Por ese altercado, Berlín clasifica a los rehenes que son del norte y del sur, y si alguno de ellos trata de hacer algo que no debe, serán castigados. Hasta ese momento siento que Berlín planea algo, porque no acata las órdenes del profesor. Sospechoso, ¿no les parece? Como los chapas pudieron registrar la llamada con el reloj inteligente, buscan cómo hackear el dispositivo, para poder escuchar o ver todo lo que sucede dentro de allí. Más tarde la chapa va de visita al profesor, ya que le invitó por un momento, pero eso lo hace solo para sacar información. Entonces le llega una llamada, y la mija se da cuenta que el man escuchó todo, y le pide una explicación, si no al bote. Pero él saca su labia maldita y la convence de que lo hizo por celos, pero la nena le manda a la zona del amigo. La zona del amigo. Los chapas logran hackear el reloj, y escuchan todo lo que hablan dentro de allí. Pero como el profe ya les informó sobre el reloj a sus muchachos, llaman a los rehenes para identificar quién tiene el artefacto. Con lo mala leche que es el director del banco, le entrega sigilosamente a su amante, quien es descubierta en la requisa, y sentenciada a muerte. Al menos los polis lograron captar un video antes de que sea destrozado. Al final matan a la nena que tenía el reloj. En otra escena vemos que la nena no murió, porque Denver no lo pudo hacer, y todo queda en secreto, porque Tokio también lo sabe. Por otra parte, los rehenes siguen cavando para que los choros escapen. Dave, para no ser atrapado por la nena, tiene una pelea con uno de los gorditos al estilo de WWE. Por otra parte, el otro gordito también se percata de que algo pasa ahí, pero Tokio ya lo embosca primero. Estuvo cerca. Por otra parte, los chapas identifican a los dos malhechores, Río y Nairobi. Y justo en ese momento, la hija de la chapa es llevada por su padre, situación que es aprovechada por el profesor, dándose cuenta quiénes son los mijos que fueron reconocidos por los chapas. Empieza la tensión entre el grupo, por la actitud autoritaria de Berlín, además de que dos de los mijos fueron identificados. Al único que benefició esta riña fue a Berlín. El padre de Denver sabe que su hijo mató a la nena, y casi le da un infarto. Con todos esos sucesos, el ruco abre la puerta principal para tratar de salir de allí, pero el hijo trata de detenerlo, y los chapas están listos para dispararlos y detenerlos. Pero yo no la maté, ¿ok? Pregúntale a Tokio si ya no crees en lo que te digo. Entonces el plan de Berlín es dispersar a los rehenes y salvar a los dos mijos. La cosa se pone difícil porque uno de los rehenes se revela, y justamente es el director del banco, a quien los francotiradores lo matan. Con estos tres capítulos vi que el man se lo merecía, pero como hierba mala no muere, pues sigue vivito y moviendo el cha-cha-cha. ¡Estoy feliz y enojado! Como el director no hizo la morición, necesitan que se realice una operación para poder salvarlo. Y los chapas aprovechan esta situación para filtrarse con los doctores. Por otra parte, Río y Moscú ya saben que la nena del banco aún sigue viva. Además, ella también requiere una operación si no perderá la pierna. Los doctores y el cap entran al banco, pero el profesor sabe la identidad del chapa. Por ende, los choros van a investigar lo que traman, y así aprovecharse que el milico entra a la boca del lobo. Por otra parte, militares entran disfrazados como los delincuentes, y de esa manera poder infiltrarse. En medio de la operación, el cap es descubierto, pero menciona que fue enviado como protección de los médicos. A la misma vez, los milicos disfrazados están a punto de llegar a su objetivo. El profe se da cuenta que el capitán puede tener una cámara escondida en sus lentes. Además, deduce que pueden estar infiltrándose por algún punto ciego. De igual manera, la operación es todo un éxito. Como les dije, hierba mal a no ver. Ahora, por lo de la infiltración, el profe se pone las pilas, cambia las máscaras a todos. De esta forma, el plan de los chapas es saboteado. Ryo, por su parte, hackeó el teléfono del cap para saber todo lo que traman los chapas. Asimismo, tratan de ayudar a la nena del banco, pero Berlín descubre el secreto de Denver. Por esa razón, quieren matar a la chinita. Nairobi llega justo a tiempo logrando salvar a todos. Entonces, Ryo realiza la cirugía, salvando la vida de la nena. Con todo eso, tenemos escenas de los huambritos enamorados. Ryo de Tokio y Denver de la nena del banco. ¡Ay, el amor! Berlín es atado y Tokio es la nueva encargada del grupo de choros. Y en la noche, con todos los planes frustrados de los milicos y los policías, la chapa va a pedir unas disculpas al profesor. Desculpe. Este lobo sabe muy bien cómo vestirse de oveja. Y tienen una noche de... Por cierto, ¿se acuerdan de los milicos que se iban a infiltrarse con trajes de los asaltantes? Pues uno de ellos logró quedarse. Esto se va a poner feo. Esa misma noche, conocemos a un mijo del alto mando, con documentos que señalan que la chapa puede estar siendo usada y manipulada por aquellos criminales. Al día siguiente, la orden es ejecutar al profesor y trabajar de manera secreta sin que se entere la chapa, con el objetivo de detener a todos. Luego demuestran que la mija del banco está viva y como ya tiene un nuevo líder, las cosas cambian, de la misma forma que los rehenes cooperen con ellos. La hija del senador reconoce al milico infiltrado y llevan a cabo un plan para descubrir quién es el profe, pero en su diligencia casi es atrapado por uno de los malos. Y para averiguar quién es el profesor, atrapan a Denver. Pero el mijo no quiere confesar ni madres y el director deduce que el profesor es Tokio. Estás bien, pendejo. En cambio, la chapa se da cuenta que el profesor no está dentro del banco y si descubren su ubicación real, todo el plan puede ir al piso. Y ya con eso, los policías tratan de buscar el auto donde se transportaban al iniciar el atraco. En dicho auto están todas las huellas dactilares de todos los malandros. Ahora, el profe original trata de averiguar si destruyeron el auto o no, de manera que llega la chatarrera, pero también la policía. El Isen encuentra su nave, trata de quemarlo con el fin de desaparecer las evidencias. Los chapas lo acorralan, pero el mijo huye en la misma nave para después escapar y explotar el auto. Mientras tanto, en el banco entra el escuadrón de la muerte a matar al falso profesor, o sea Tokio. La nena del banco salva a Denver porque el director estaba a punto de matarlo. Berlín, por su parte, se hace el enfermo y escapa con ayuda de Ryo, a quien lo atacó. Por cierto, el plan del CAF falla gracias a Denver. Y Berlín mata al infiltrado. ¿Se acuerdan que dije que al final les iba a contar la historia del profesor? Pues el mijo realmente era un profesor de verdad. Y ante todo eso conocemos a este mijo, quien es el jefe final de todo este atraco, y el que le presentó fue el ex esposo de la chapa. El objetivo de toda la misión es para que Corea del Norte se libere y se desarrolle económicamente. Para eso se requería full bijuyuyo y un buen plan. Horas después la chapa entra para confirmar si todos los rehenes están a salvo, mediante una transmisión en vivo. Además, para los choros es muy importante la opinión pública. Con eso la poli tiene un poco de ventaja. Aprovechando que la poli va a entrar al banco, estos tres mijos planean hacer llegar una nota a los chapas, de tal manera contar todo lo que ha estado pasando desde que empezó el atraco, pero es atrapada por Tokio. Entonces la poli quiere ver a todos los rehenes de una vez por todas. Al terminar la revisión, la chapa pregunta por una persona que falta en la lista. ¿Y quién resultó ser el infiltrado? Pregunta a todos los rehenes. La hija del senador confiesa haberlo visto. De igual forma el director. Berlín se pone en una mala situación, pero resultó que no mataron al milico. ¿Cómo que no? Porque usaba un chaleco antibalas. La gente que veía la transmisión se molesta demasiado con los chapas y los milicos, ya que Berlín suelta la sopa mencionando que quisieron atacar el banco para matar a su líder sin preocuparse de los rehenes, pero todo eso ya lo había planeado el profesor. Maravillosa jugada. Así la gente termina apoyando a los choros. Fin. Finalmente el amor de la nena del banco florece con Denver. Berlín de verdad tenía una enfermedad. Los chapas quedaron como payasitos. El cap aún tiene dudas sobre el novio de la chapa. La nena en cambio parece que se enamoró y el mijo también. Sobre la situación de la casa de moneda, ¿no puedes renunciar a ese caso? Pero sabemos que si eso hace, el plan podría ir al piso. ¿Y qué creen? La hija del senador logró entregar el mensaje. Y una última escena, miren esto. Buenas noches. Like y comenta. Hasta la vista, baby.